El error que notó Claudio Maldonado para que lo busquen ahí en Facebook Profe, después me dice, cuando ya grabé, me dice ¿Por qué no me dijo en el video, viejo? Me dijo, hay que funar a Claudio Busquen a Claudio y le ponen ahí, reportar, no sé, cualquier foto, ¿no? Profe, ¿por qué puso private en los métodos? Y en el último lo puso público Y nadie me dijo nada Más después me dijo, uy, verdad, igual... Acá Marcelo, verdad A ver, cuando yo dejo como private Un método no se va a poder utilizar desde la main, por ejemplo Y yo necesito utilizar por lo menos el mostrar y el ingresar, ¿ya? Entonces esos dos métodos los vamos a dejar público Primera cosa... Ahí El getNombre yo lo utilizo dentro de la clase Por ende puede ser privado, ¿ya? Y el getPromedio también puede ser privado Porque yo lo usé solamente dentro de la clase ¿Sí? No lo voy a usar fuera de la clase Ahora, si ustedes se confunden de cuando... Dije que no es como público, ¿no? Y después, solo después con el tiempo se dan cuenta ¿Esto es público porque realmente yo lo uso? Si usted llega a una respuesta como No, no lo uso afuera Es privado al tiro, ¿ya? Por ahora, déjelo todo público nomás Yo dejé el mostrar Y el ingresar Que son los métodos que vamos a utilizar, ¿ya? Ahí empezamos a trabajar Maravilloso Ya era... Ya era hora ya Ya era hora que... Ahí empezó a probar Y empieza a cortar fierro Entonces, en la main Si analizamos Dice, bienvenido al sistema Recuerde que esto puede ser Una prueba, por ejemplo Que el profe envía Que son fotos Ah, mira, hay que hacer esto Primero pide la cantidad de alumnos Por ende, en la main necesito un vector ¿Sí o no? De alumnos Que eso yo lo hice Hice mención acá, creo A ver Ahí está el vector Mira, está con faldita, Marcel Aquí está Mira, y lo escribí aquí Oye, que brígido Es el profe, padre Ahí está En la main Fíjate, en la main Necesitamos un vector de alumnos Porque van a ser 3 en alumnos Y lo otro que necesito es el Scanner Para leer el nombre En específico Solamente el nombre Chao Ya ven, sigamos Como que todos se quedan callados Como que no se Quiero que esperan Ya, vamos a crear El Scanner Le vamos a poner Scan, obviamente Ahí, para que Ahora, en el otro Le habíamos puesto triple X Y usted Dice bienvenido Dice bienvenido Ya, vamos a hacer lo más fácil Por ahora Que uno siempre debe empezar Por lo más fácil Que es el mensaje Bienvenido al sistema escolar tierno ¿No es cierto? Eso es como lo más obvio Ahí vamos a ver si hay que poner Ciclo y todo Y todo ese tema O sea, si yo pongo play Mira Ah, lo único malo Que ahora Ya digamos Perdí la referencia Del tema Pero filo Era, después venía Digamos ¿Cuántos usted quiere registrar? ¿Cuántos muchachos quiere registrar? ¿Se acuerdan, no? Entonces también el profe Dijo que era Un grupo de alumnos Y cada alumno tiene un nombre y notas Entonces dice Ah, ya Un vector De alumnos Mucha atención Cuando usted creaba Un vector de notas Era así Por ejemplo Tú decías float Notas O venotas Maldición Venotas Igual a new Float De De 10 pasos Por ejemplo Ahora, alguien dice Profe, entonces los alumnos son string No, porque si tú tienes un vector de string Van a ser los nombres Yo quiero guardar Alumnos Por ende La lógica Sería Un vector de Alumnos V Alumnos Igual a un new Alumnos De x espacio Que eso tengo que leerlo por teclado ¿No cierto? O sea, yo necesito primero tener La cantidad La cantidad De alumnos ¿Ya? Necesito que Yo ahora quiero Quiero digamos poner Un pause Para que usted pueda reflexionar Acerca de eso que está ahí A ver, acá Esteban Esteban Lo que me dice es Por favor aquí Si quiere No lo pesca Porque yo después lo voy a hacer De otra forma Pero Lo que dijo Esteban era Hay que sí o sí pedir Cuántos alumnos ¿Ya? Eso sí Sí o sí Para crear Ese vector ¿Ya? Sí o sí Lo que Esteban me dice Es Lo siguiente Es decir Ve alumnos Igual a un new alumno Y ahí iría La cantidad ¿Sí o no? ¿Qué llave dijo? Ah, no, no Ya, ahí iría Eh Eh, digamos cantidad Que sería Scand Bueno Integer Punto bars Scan Scan punto next line O sea Es como leer Ahí mismo Eso es lo que tú me decías viejo Se puede Pero queda exageradamente Hacia al lado ¿Ya? Y para algunas personas Va a decir Oye, pero mira alumno Como que es mucha información Por línea ¿Ya? Yo voy a hacer El tema separado O sea Voy a leer primero Pero viejo Pero viejo A no olvidar Que es lo mismo Voy a leer la cantidad La cac La cantidad Ahí Y abajo le pongo cantidad Es lo mismo viejo ¿Ya? Van a ver algunas personas Que encuentran muy enredados Todos juntos Pero Da lo mismo ¿Qué es lo que hice ahí chiquillos? Estoy en la main ¿Cuántos quiere? ¿Cuántos alumnos desea registrar? El usuario ingresa 20 Y en la línea 22 Se crea Un vector de 20 espacios ¿Sí o no? Ahora en cada espacio Va a haber un alumno completo No es ni string Ni float Va a haber un alumno completo O sea Como lo dijimos acá Supongamos que yo como usuario Haya puesto 3 Se crea un vector De 3 espacios Para almacenar 3 alumnos completos Y cada uno de los alumnos Tiene nombre Y tiene notas Después viene el nombre alumno Nombre Notas Nombre Notas Por ende El vector El tipo de dato Es alumno No es ni string Ni float Ni ningún tipo nativo Ni primitivo Es un tipo de dato propio mío Alumno Es un alumno Tipo de dato mío La clase Si tú quieres mirarlo ¿Y cómo lo creo? De esa forma Vector de alumnos Daisy ¿No? Ah, te estaba tirando Perfecto Estaba así Y dije, profe Es como una lista Es como una lista De hecho, viejo Una lista donde yo le doy Un largo en específico Es una estructura Estática Como dijimos Digamos La clase jueves pasado Yo le doy La dimensión del vector ¿Dudas está ahí, chiquillos? Cuidado con la bola de nieve Que viene por ahí Insisto, cualquier duda me avisan, por favor ¿Viejo? Viejo El de... Como hizo el constructor ahí Fue tan cortito El constructor alumno ¿Esto de acá? El de arriba Esto Ya, esto lo vimos en la clase 1 De programación Que esto es declaración nomás Aquí estoy declarando el vector Y acá lo estoy construyendo El vector Ahora, podríamos haber hecho esto Mucho ojo Ahí, viejo ¿Ya? Sí, ahí yo estoy declarando Y construyendo a la vez Y no estaría malo Y no estaría malo Yo le hice arriba Como para dejar Todo lo que vamos a usar En la parte de arriba Por orden Pero se puede hacer así No hay problema ¿Ya? Claro Clase número 1 De programación de estado de objeto Específicamente agosto 13 yo creo A ver No, no Es humillación, viejo Es que tú te des cuenta Ah, ya lo pasamos Agosto 14 Deja ver si ¿Quién lo busca? Sí, agosto 14 No, no, mentira Jueves 17 No, pero no es ese sentido Sino que Si usted quiere buscar Ese video en específico Alumnos Cantidad ¿Listo? Listo Dani ¿Alguna duda? ¿Duda? Dime no más vieja Si es todo, dime todo No Más o menos ¿Pero todo desde que empezamos O todo lo que hice acá? No, solo lo que... Solo lo que está aquí Ya Voy a hacer otro dibujillo niños ¿Ya? ¿Ya? Y este... Listo Entonces, en ese momento chiquillos Lo que ocurre es ¿Cuántos alumnos desea registrar? Tres alumnos Y se crea el vector de tres Pero como no hay nada más Queda ahí, ¿no? ¿Ya? Tres alumnos Tres alumnos Tres alumnos Tres alumnos